Hola a todos, me llamo Susana y quería compartirles mi experiencia con Piano Nauta. Este curso me ayudó mucho a poder aprender a tocar el piano de una manera fácil, de una manera rápida. Seguramente muchos de ustedes conocen al instructor que es Juan Diego Arenas. Yo lo conocí cuando estaba buscando esa información en YouTube y me encontré con su método práctico y sencillo para aprender a tocar el piano de una manera mucho más rápida. En el curso enseñan y directamente pasa a la práctica para aprender a tocar distintos ritmos, como por ejemplo el vals, rancheras, rock, pop, cumbia, boleros, baladas, y bueno, y así distintos tipos de baladas, etc. Entonces enseña a tocar distintos ritmos, distintas canciones y es algo que uno puede ir avanzando a su propio ritmo. Lo bueno del curso es que las clases se encuentran grabadas y uno puede acceder a ellas a la mañana, a la noche, en cualquier momento del día y siempre están disponibles. Además también tiene un grupo privado donde se realizan más consultas, más asesorías para resolver todas las dudas. Entonces es un programa muy completo y muy bueno para poder aprender a tocar el piano desde casa. Una de las cosas que me ayudó para poder inscribirme fue la promoción que las lanzó hace unas semanas, el instructor Juan Diego Arenas, no sé si ustedes sabían, se las voy a compartir aquí debajo de este video, el enlace a la página oficial con el cupón de descuento, donde les va a salir la promoción. Este método realmente es muy práctico, muy sencillo y me está ayudando a poder tocar el piano de una manera rápida que no pensé. Espero que les haya servido un poco de mi opinión acerca de este programa. Dale like y nos estamos viendo.